Niños, jóvenes y adultos de la Parroquia Jimbilla participaron del evento Juntos al Festival que desarrolló la Municipalidad Lojana con el propósito de promover e incentivar la cultura lojana en los sectores rurales. La Parroquia Jimbilla se siente orgullosa de, en este día y en esta mañana tan especial, haber recibido a toda la delegación del municipio de Lojana, del Festival de Artes Vivas, que ha venido aquí a nuestra parroquia con danzas, con música, a dar realce en esa mañana. Los habitantes del sector acogieron de manera positiva esta actividad, manifestando su alegría de poder mostrar la cultura, tradiciones y talento de los jóvenes del sector. Jimbilla tiene juventud que la mayor parte de ellos, casi en su totalidad, están en los estudios en el Colegio Libertador Simón Bolívar. Entonces, como ustedes pudieron ver, jóvenes que cantan, que danzan y hacen muchas actividades también. También hay muchos jóvenes que hacen pintura, muy bonitos cuadros de pintura, sería muy importante que se me den cuenta para que se exponga eso también. Entonces, por todo eso, agradezco en nombre de la juventud y llamo también a todos los jóvenes de la Parroquia Jimbilla a insertarse en las artes. Es así como Jimbilla abre camino al VI Festival Internacional de Artes Vivas LOJA 2021. Con cámaras de Patricio Villano para Sur Noticias, informó Marisela Torres.